Buenas, buenas, Margarita II de Dinamarca y también vamos a hablar un poquito de nuestra Reina Sofía. Ya sabéis que yo estoy más a favor de las mujeres y de las reinas porque tienen más cabezinha, no andan perdidos, tienen más cabezas, yo lo digo desde siempre y saben tomar las riendas muy bien. Bueno, pues Margarita II de Dinamarca, pues nuestras reinas, nuestras reinas, porque yo sigo diciendo que la reina de España es la reina Sofía. Lo siento, es lo que hay. A mí es la que me representa y la que lo ha dado todo. O sea, ha sacrificado su vida por estar ahí y por defender al pueblo español y por estar con el pueblo español. Ahí lo dejo. Bueno, pues hay que decir que la reina Margarita II de Dinamarca, pues se recibió un premio, pero ya la edad, porque tiene 84 años, ella nació el 16 de abril de 1940, pues dejó el discurso a medio dar porque se ve que, a ver, es ley de vida. Uno se hace viejo y la edad, pues hace malas pasadas. Hay que también decir, por eso quería apuntar esto de la reina Sofía, que nuestra reina Sofía también le ha traído problemas de salud que le afectan, pues, al hablar y a la movilidad, pues, en las piernas al caminar. Y en este caso, pues nuestra reina Sofía también tiene sus años. 86 años, que cumplió el nacida, perdón, nacida el 2 de noviembre de 1938. Así que, dos reinas, grandes reinas, nacidas como reinas, que han sabido ser reinas porque la que nace reina, pues educa para ser reina y sabe lo que tiene que hacer. ¿Oído cocina? Bueno, pues, hoy, en este vídeo, os voy a hablar de lo que le ha pasado, pues, a Margarita II de Dinamarca. Como ya os digo, nuestras verdaderas reinas se están apagando y yo creo y voy a dar un baticinio que cuando estas reinas de verdad se vayan esto se acaba. La monarquía desaparecerá. Os lo digo. Porque como os digo siempre, esto de me caso por amor para ser rey de un país, pero tengo mis privilegios. ¡No! O una cosa u otra. Así que, casar por amor y hacer las chorradas que están haciendo los reyes de España, pues no te cases. Divórciate. O reniegue de la corona. ¿Vale? Porque sois jefes del Estado. No representáis a los españoles. Y no están a los españoles y a los ciudadanos de cada país. Que en este caso, pues, Margarita II representa a los doneses. Y lo ha hecho muy bien. No estamos para tonterías y paranoias. Ni pongo mala cara te terce la cara. No, porque es que es vuestro trabajo. Yo lo siento mucho, pero siento decirlo así, pero es vuestro trabajo hasta ahí. Y tenéis que estar ahí con buena cara aunque os duela una muela. ¿Habéis visto alguna vez a nuestra reina Sofía poniéndome a la cara? Yo es que no la recuerdo nunca haciendo el payaso como hace la reina Leticia, por ejemplo. Bueno voy al lío bueno antes bueno, ya aprovecho y os digo que si os gusta este vídeo dadle a like dadle a like dadle a like dadle a suscribirse a esa barritanilla que tenéis ahí os suscribís para que esta comunidad esta pequeña comunidad pues vaya, vaya creciendo haciéndose más grande y todos pues podéis estar informados de la actualidad que está pasando tanto dentro como fuera de España dadle a like a la campanita porque así pues se os notificará cuando se suba cuando suba los vídeos y bueno os agradezco vuestra ayuda lo que podáis porque así puedo pues desplazarme más puedo acudir a más archivos ya sabéis que hay muchas revistas que están filmadas pero no están online cuando trato por ejemplo temas de la monarquía tengo que ir a archivos porque tampoco están online bueno eso que soy como una ratilla de biblioteca es lo que tenemos los historiadores pues si podéis apoyarme económicamente yo os lo agradezco tenéis el vizum699844539 os repito vizum699844539 de todas maneras queda aquí fijado en la cajita de comentarios bueno pues sigo bueno pues margarita pues ha recibido pues un premio el premio es que el nombre bueno claro bueno os lo diré porque bueno os lo diré a lo largo del vídeo no voy ahora porque tengo aquí el material top secret y está por ahí pero os lo diré recibió un premio pues pues a su labor cultural y de apoyo a los ciudadanos a su larga carrera como reina impecable y por cierto lo mismo la reina sofía ha sido embestida ya os traeré en el siguiente vídeo toda la todo este la ceremonia que ha hecho la reina sofía pero ha sido embestida también el mismo día el 20 bueno este pasado martes 26 de noviembre tanto margarita como nuestra reina sofía recibieron los premios y la reina sofía ha sido embestida honoris causa por la universidad CEU San Pablo de Madrid una universidad privada y ya veis que las reinas con mayúsculas reciben premios pero premios dignos y con dignidad bueno venga ya sé voy al asunto pues margarita segunda de dinamarca ha reinado hay que decir que durante más de medio siglo sigue apenas sufrir contratiempos de salud pero hay que decir que en 2023 fue operada de espalda una operación que salió bien pero que veis que las operaciones de espalda son complicadas y desde ese momento pues ha estado pues apoyándose en un bastón para poder caminar de hecho como ya os he dicho repetidas veces este 2024 ya tenía pensado abdicar porque evidentemente ya es una señora que tiene 84 años pero su fantástico hijo estos hijos que no sé por qué los defienden tanto que son ya sé me estoy pegando aquí pero perdón estos hijos que vaya por Dios ella tenía pensado abdicar hacer todo un acto pues pomposo pero debido a que su hijo le puso los cuernos a Mary Donaldson con ¿tú crees que me acuerdo del la que estuvo con Cayetano de Alba bueno es igual os lo he dicho muchas veces bueno que le puso los cuernos con como una esta que se rubia bueno que lo pillaron aquí en España poniéndole los cuernos a Mary Donaldson y esos actos que tenía pensado hacer este año pero no era ya o sea lo tenía pensado hacer a lo largo de este 2024 pero no a principio pero todo esto esta cornamenta que le puso a Mary Donaldson que cuando entra en palacio pues hace surcos por el techo pues hizo que se adelantara todo y en enero ya le diese ya le diese la corona porque si no los daneses estaban poniendo un poco un poco malos bueno pues lo que os digo fue ópera de espalda voy a continuar con lo que os estaba relatando porque me voy por los cerros de Ugueda a esto se unió que el 23 de septiembre Margarita Segundas como ya os he contado en otros vídeos se cayó por las escaleras de su residencia de Fredensborg sufriendo varias fracturas fractura en su mano izquierda y un fuerte golpe en las cervicales esto hizo que tuviese que permanecer ingresada pues un largo tiempo y después pasar también un largo periodo de recuperación pero no pasa nada mi hijo Federico X andaba por ahí de viaje se supo después de que cayese porque yo no entiendo esta gente estos que son jefes del Estado no nos tendrían que tener informados donde están digo yo porque son jefes del Estado yo creo que habría tenían que tener comunicados cada vez que se van a algún lado lo siento hijos pero es que no hacéis nada coméis de nuestro dinero por lo menos avisarnos bueno pues cuando se enteró de la caída estaba no sé creo que era en Alemania visitando a un primo o no sé qué por una carrera de coches no sí era en era en Alemania hacia el norte de Alemania que había una no era una carrera era una exposición de coches de Porsche Porsche y le preguntaron y dijo ya le ha llamado y tampoco está muy grave hay que tenerlos para andar escarranchado escarranchado debes de andar escarranchado porque debes telos así y así mismo se lo digo a Felipe VI así andades escarranchados ¿Quién te los comerá? ¿Quién te los comerá? Felipe VI yo creo que eres más de peixe que de carne no sé por qué bueno pues hay que decir que de todas maneras de todas maneras los reyes de Dinamarca como ya os he contado en otro vídeo anterior Federico X y los reyes de Dinamarca pasarán las navidades en compañía de la reina emérita margarita segunda en el castillo de Marcelisbor ¿y por qué os informo de esto? pues una reina que la reina margarita de Dinamarca que ha tenido un renado intachable fue recibir el el premio ¿os creéis que no acudió nadie de la familia real? nadie ella sola la reina Sofía una reina intachable recibió el 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 premio doctora honoris causa por la universidad esta de San Pablo de Madrid ¿la ha acompañado alguien de la familia real la ha acompañado? nadie mira me producís tanta repugnancia la nueva generación de monarcas que espero que las monarquías caigan ya de una vez no sabéis lo que es reinar os lo dieron todo en bandeja ese es el problema así en mandejita de plata o sea una madre ¿no la acompañáis? ¿se os ha ido a la olla? Leonor sigue de fiesta por las discotecas de Pontevedra porque la corona en tu cabeza no va a recaer tú tranquila haz las de Caín como tu abuelo bueno seguimos pues es que me enerva en estas cosas pues ahora hay que decir que la reina emérita Margarita II ha reaparecido después de dos meses como ya os dije de no vérsela para recoger un bonito premio y esto como ya os dije ha sido el martes 26 de noviembre aquí está el premio que no encontraba yo Margarita II pues ha reaparecido para recoger un premio donde se la condecoraba por sus años de servicio al pueblo danés el premio es el Christelay Dagblad os repito el premio Christelay Dagblad reconoce a la reina como un baluarte contra la ignorancia cosa que de ignorantes ya las nuevas los nuevos monarcas son así y contra la ignorancia y el odio religioso como resultado de sus 52 años como jefa del Estado 52 años Felipe ahora 52 años no lleves y Leonor no contes que la corona ya perdices eres una desvergonzada te lo digo no has aparecido por la nada por Valencia te dedicas a andar de fiesta y a cerrar las discotecas de Pontevedra no tienes vergüenza bueno pues como ha transcurrido el acto de Margarita II de Dinamarca pues la entrega de este premio se llevó a cabo en el Museo Nacional de Copenhague aquí la reina Margarita pues empezó con su discurso agradeciendo pues este la verdad este bonito premio pero que pasa que nuestras reinas como ya os dije al principio pues la edad no perdona es ley de vida sus palabras fueron son muchos los años que puedo ver al echar la vista atrás y aún así esta noche me quedo sin palabras como la primera vez quiero agradecer este premio que es tan bonito para mí y ahí se quedó hubo un pequeño silencio un aplauso evidentemente pues sabiendo que la reina ya tiene una edad y añadió su voz se quebró y sorprendida pues añadió no suele emocionarme lo siento y ya no fue capaz de seguir el discurso y lo que os digo pues aquí otro nuevo aplauso cariñoso hacia la reina tiene su edad evidentemente esta reina por cierto que está acostumbrada a dar discursos de forma espontánea sin ningún papel delante la verdad es que ahora ya no la edad pues no la acompaña para hacer estas cosas pues sí son 84 años la edad no perdona y ¿qué ha dicho la prensa danesa ante este discurso que se quedó trabado y a medias? bueno la prensa danesa pues aquí yo he bueno he recogido la información de diversos diarios daneses como Politiken Berlisken Altinget Extrabladet y Se Oj Oer entre otros oye que que pensáis que no os traigo una información buena sí por eso me lleva tiempo y por eso a veces me canso haciendo estos vídeos pero todo sea por vosotros y porque me encanta hacerlo y por porque me encanta meterme en los medios nacionales de los países en donde se no lo repito porque son muy complicados ya te digo Politiken Berlisken Altinget Extrabladet Se Och Oer pues os lo he repetido porque hablo hablo por los pocos pues la prensa danesa toda esta prensa habla de que la edad como es normal le está pasando factura a Margarita Segunda y de estos diarios que he estado pues mirando y recogiendo información tengo que destacar que en esta apreciación sobre la edad está evidentemente va barro para casa y para mi labor de historiador y aquí está el historiador Sebastián Olden que en el medio danés que ya os cité Se Och Oer pues ha dicho estas palabras y os la voy a leer bueno os digo desde aquí sé que algunos me decís que podría aprenderme lo que voy a decir pero no sabéis lo que es buscar información y después tenerla que aprender lo siento mucho si no a que no le guste que lea mi material top secret pues lo siento pero no sabéis la labor de investigación de recopilación de recopilación de información que tengo para así que yo creo que también me merezco un poco de reconocimiento y no decirme hay que decir que no son muchos los que me dicen solo son pues muy poquitos que me podía aprender y no estar leyendo pues hacer esta labor vosotros y a ver qué tal os sale no va para los que estáis ahí siempre que os quiero bueno pues ha dicho palabras suyas margarita segunda está envejeciendo esto no significa que lo que ha sido capaz de hacer durante tantos años es decir improvisar y dar discursos libremente ahora pues se le escapa evidentemente a los años no perdona así es cuando te haces viejo así es como se instala la edad en cuanto a lo físico te caes si es intelectual entonces no puedes encontrar las palabras por ejemplo me doy cuenta de que la reina se cayó hace unos meses y no son estos dos recordatorios de que realmente está envejeciendo pues claro es ley de vida es ley de vida pero ahí están oye ahí están hay que ver a la reina Sofía que ejemplo Dios que ejemplo bueno eh sigo como siguió la ceremonia pues hay que decir que pues una vez pues se dio este parón en el discurso margarita segunda pues emocionada puso fin al discurso la verdad es que de muy buenas maneras supo salir del agujero como se dice y pues se recibió pues la estatuilla de latón que personifica el galardón luego pues se hizo una cena pues en su honor hay que decir que esta distinción de este premio colgado a la reina margarita segunda de dinamarca va acompañada también de un premio en metálico de 25.000 coronas danesas que son unos 3.300 euros más o menos más o menos redondeando y bueno por último ya para terminar voy a deciros pues que este premio Christelicht Dagblas premio Christelicht Dagblas pues es un premio que se otorga cada año a una persona o institución que haya realizado un esfuerzo especial y trascendental en el área social cultural o eclesiástica de dinamarca se le otorga una persona cada año Federico décimo Mari Donaldson de verdad que no pudisteis ir acompañada a la reina que os pasa a los monarcas actuales vais por libre yo de vosotros cogería un martillo y unos clavos apuntalaría la corona en vuestra cabeza porque la vais a perder la vais a perder la vais a perder pues allí estaba ella sola ella sola allí recogiendo pues este yo aquí lo dejo dejadme en comentarios lo que pensáis ya sabéis que podéis estar en contra de lo que yo pienso evidentemente podéis comentar lo que queráis pero siempre con educación y gracias 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 a los que estáis suscritos y a los que estáis os estáis suscribiendo y qué decir pues disfrutad reírse ya llega la navidad pero hacedlo siempre conmigo un abrazo enorme